regresamos con más de buenos días de RD gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana caminata por la salud domingo seis de octubre o sea pasado mañana este domingo la caminata por la salud de la cooperativa la alta gracia así que atención a partir de las ocho treinta de la mañana lugar de partida es la escuela Juan eh Ovidio Paulino en la calle José Vidal Pichardo veintidós reparto Peralta caminata por la salud de la cooperativa la alta gracia y está la invitación para que participen y disfruten de esta de esta caminata este próximo domingo quiero agradecer eh a diagnosis eh diagnosis con su promoción ahora para el por el cáncer de mama la lucha en contra del cáncer de mama en este mes de octubre miren eh aquí me mandaron mi pulserita verdad donde como el rosado el color rosa eh que identifica el cáncer eh la lucha del cáncer de mama en muchas instituciones ya tienen sus luces rosadas también empresas privadas han hecho lo mismo luna por ejemplo tiene su lacito también eh color rosa y dice diagnosis nos manda una comunicación y nos habla de la importancia de hablar de promocionar la lucha en contra del cáncer de mama dice el cáncer de mama no discrimina afecta a madres hijas hermanas y amigas sin embargo es una enfermedad que podemos cambiar juntos necesitamos unirnos sensibilizar y empoderar a las mujeres para que tomen la acción a través de la detención temprana y el cuidado preventivo le invitamos a ser parte de la campaña tu voz es importante únete a esta lucha esto es eh diagnosis que tiene su promoción donde habla promoción es la lucha contra el cáncer de seno en tomosíntesis de mama mamografía 3D y sonografía de mama pacientes asegurado con indicación médica no pagan la diferencia pacientes privado hoy tienen un descuento de un 15% esto es válido hasta el 31 de octubre desde ya que pueden ir a diagnosis así que gracias por tomarnos en cuenta para así tratar este tema y darlo a conocer dentro de unos días pues buenos días RD también traerá a su especialista a tratar este tema el ministro de la presidencia jose paliza estuvo por santiago se montó en el teleférico mello ahí estuvo haciendo un recorrido y habla del sistema integrado de transporte de santiago dignificará dice la calidad de los santiagueros últimamente se ha hablado mucho de este elefante blanco porque vemos que pasa el día completo prendido y no se monta nadie o se montan muy pocas personas aquí se ha tratado este tema otros medios de comunicación y medios escritos lo han tratado de que la cantidad de personas que se suben en una semana es la cantidad de personas que deberían subirse a diario pero es que por lo menos todavía por lo menos todavía este recorrido este recorrido no hace nada no no me ayuda en nada a los santiagueros moverse en el teleférico vamos a ver qué pasa él habla de febrero yo lo veo muy pronto de que va a estar funcionando vamos a escuchar a jose paliza cuando fue abordado por la prensa adelante lo que se ha concebido para la estructuración de este y otro proyecto de transporte pasivo y en tal virtud hemos querido ver más allá de las documentaciones que es de estilo poder constatar el desarrollo de este de estos sistemas hay que decir que en el caso de santiago el sistema integrado tiene varias varias patas son varias son varias penas que confluyen o deben confluir juntas para que el sistema pueda estar completado y pueda tener un nivel de madurez que la gente pueda disfrutar de mejor manera en esta ocasión solamente está listo la primera etapa que es el del teleférico esperamos que para el mes de febrero puedan estar completados los dos principales anillos alimentadores vinculados al sistema de autobuses no pero yo tengo que decir algo dios mío es que los funcionarios aquí hablan todo lo que le viene a la boca señor paliza usted sabe que en febrero el teleférico el monoriel no van a estar los dos ya listos usted lo sabe que no ni una primera etapa siquiera el monoriel va a estar funcionando que el teleférico si puedan unir ya otra hoy diferente porque ya hay una etapa que está completada y está funcionando pero nadie se monta porque no resuelve nada hasta ahora yo digo yo soy lo que pienso que hay que esperar que el monoriel esté que el teleférico esté completo a ver si la gente se anima a usar esto pero cómo me van a decir a mí que en febrero pero venga él no pasó por la carrera cómo fue que él llegó ahí ok y aquí cómo es que va a funcionar el teleférico digo el monoriel en febrero no no pero es que es que dicen todo cuando están parece frente a las cámaras como que se le antoja decir de todo señores a nuestro funcionario oígame señores que podrían estar los dos en febrero cuando sabemos que esto se lleva años para que termine en el monoriel en santiago años ni siquiera meses años y cuidado miren más de 20 muertos y 15 heridos esto fue en haití en un ataque a una banda armada haití sufre la violencia extrema de las bandas armadas a lo que ha llevado a miles de personas a abandonar sus hogares y por eso que mucho están tratando de llegar a la república dominicana más que nunca más de 20 personas murieron y al menos 15 resultaron heridas en un ataque a la banda armada gran grif en la localidad de ponzón en haití así informaron ayer los medios locales no se descarta que el número de víctimas aumente tras la inclusión que esta madrugada dirigió la banda gran grif con base en art y bonito y que ha obligado a la población del área afectada a huir en masa y refugiarse en la pasa en una plaza pública esa es la situación que hay en haití yo lo dije estaba soñando mucho que con las misiones que con los soldados kenianos y creo que ya llegaron ya de jamaica señores para resolver el tema haitiano no es de la noche a la mañana ni es con par de soldados eso no es así lamentable para los haitianos lamentable para república dominicana pero falta mucho todavía por resolver con este tema de las bandas armadas haitianas que tienen el poder de este país porque son apoyadas por los propios políticos y por muchos empresarios que viven justamente de ese desorden que impera en ese país que compartimos la misma isla tiempo de marcharnos deseándoles buen fin de semana gracias por habernos acompañado en esta mañana en buenos días rd a través de luna tv canal cincuenta y tres buenos días rd por luna tv buenos días rd por luna tv